hola que hay estimadas amigas estimados amigos aquí vamos contra un bético contra un real betis balompié y venga vamos a ver lo que hay aquí contra el betis a ver cómo jugar betis real betis a ponerle un rol hombre a ver quién tiene aquí yo tengo un sevilla o mi equipo el sevilla fútbol club vale que fernando ya no está pero está ni papu tampoco ni corona pero está y suplente ya tengo ahí sabad en su pedrosa gude lukebakio meibri que estuvo el año pasado a un mes que está ya hemos fichado su madre no está pero hasta el año pasado afirmadores de sevillistas y todos con cartas sevillistas sevillistas más no poder y sin embargo el betis conmigo lo que saca no hay ninguno del betis a ver viva viva el betis no más que pierda no dice el tío ahí lo tiene el betis vale 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 no pasa nada este saca una formación ofensiva muy bien pues nada y nosotros para adelante con lo que tenemos nuestro equipito ahí bien armado vale jugamos a la contra este hombre este director técnico es especialista en contra rápida en ataques rápidos vale bueno a ver qué tal se nos da esto pero es curioso no pongo real betis balompié y no pongo ni jugando del betis ni uno ahí o sea la confianza que tiene ahí los jugadores de su equipo cero patatero un importante compasión y de orgullo venga vale ahí ala 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 en el betis ya ves me cago tu muela y eso compone una banda sonora perfecta para una ocasión como esta cuidado cuidado capa hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente una estampa inmejorable para un partido de estas características y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón hombre de momento ya llevamos el hándicap de tener un equipo más mal que hay un equipo más potente un poco rudimentario en su ataque buscar la banda y centrar eso es muy rudimentario hay que meterse para el centro no me importa reconocer que en mayor o menor medida todos hemos venido hoy a la de mar un jugador capaz de cambiar el partido con alguna de esas genialidades a mí y sin dejar de ser decisivo de cara a la puerta es un jugador aquí tiene un tiro de buen tiro Vamos, vamos, el pase que ha hecho, es increíble Sale ahí Pero yo lo que no entiendo es el pase que hemos hecho allí en ataque Que era fácil, le bajas del botón triángulo y le regalas el balón al contrario, tío No lo entiendo, es que tiene cojones el huevo con los puños y que los pase como los haces, tío, siempre Bien Vamos a sacar el balón bajo pálido Muy lento, Fernando, muy lento Estamos sufriendo, estamos sufriendo, no pasa nada Y bueno, que se va para allá de Chuta Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho Un pase bien medido Chamba, ha entendido el pase, tío Una intercepción clave Tiene mucho espacio, es una gran oportunidad Consigue salir Odegaard Gran trabajo, se ha posicionado como me gusta decir a mí, decide Parece que no tenía los mismos planes Parece que busca el desmarque El balón vuela Fuera de ahí, hay que despegar Oye, qué mal estamos, eh, tío, estamos fatal, no tenemos la pelota, no hacemos ni Ajá, no tenemos la pelota Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ahora que tiene el balón, puede crear una buena... Es que entraba por el centro. Un gol ahora sería la mejor manera de animar el partido antes del descanso. Un pase y podría colarse. Sol. Si quieren contraatacar, necesitan ir más rápido. Trata de colarla entre la defensa. La verdad es que no está dejando ni correr el balón, ¿sabes? ¿Por qué? Qué mal, ¿no? Hemos defendido este, ¿no? Lo hemos defendido muy mal, vamos. Está complicado esto porque se lo ha compuchado. Pero el equipo va bien. Está jugada mal y el equipo que nos saca aquí es complicado. Yo no sé por qué ya está el tío preparado y a mí todavía no me ha cargado el juego, ¿sabes? Y ya está con el botón de preparado. No sé por qué. No me vean, no. Es más rápido, los jugadores son más rápidos. No. No. Fuerda. Ahí siempre quedaba el cuadro. Vamos al cuadro y despejamos. Kibic. Vinicius Junior. Una defensa audiente al límite de la falta. Es lo que debía hacer si quería cortar la jugada. Si yo fuera del delantero, es que me pondría de los nervios, ¿eh? Es que no tiene un color para una arriba. La calidad de los pases tiene que mejorar. El piso se va de un hueco. No se complica. Y para fuera. Vaya. Vaya. Buen balón y opciones de combinar. ¿Qué balón le puede pegar? A la segunda parte ya le están empezando a salir las canas. Y no hay goles todavía. Eso no iba a llegar a su destinatario. No hay fuera de juego. Centro de Nesiri. Ha conseguido despejar la bola. Versión Ramos. Debe aprovechar el pecado. Consigue conectar el pase. El partido se acerca inexorablemente a su fin. Y no se han roto las tablas en el marcador. Puntas en busca de opciones. En busca de desmarques. En el lugar. El tiende está viendo con un equipo muy superior. Y gana todos los duelos. Y está la sobra más de sobrante. De sobrante va. La toca y corba. ¡Qué maravilla! Retrasa el balón. ¡Y dispara! Claro que sí, claro que sí. Por haber entrado. Ha pegado bastante bien la pelota. No me gusta cómo saca este hombre. No tiene saque bueno en él. Fernando. Corona. Parece un buen balón. Controla el balón en zona de peligro. Remata. ¡Gol! En la red. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! inferior soy yo en el ratito estamos quedados de quitar el gome dos para atrás dos para atrás en el tico van por detrás ya el resultado pero tienen tiempo para cambiar las cosas e intentan Ay, qué pena El vértigo, el vértigo se ha mosqueado Vamos a echar a ir un poquito atrás Vamos a ponerle ahí Qué pesado Lo que pasa es que ya tengo yo los jugadores aquí reventados, tío Y no voy a sacar yo de aquí O sea, yo ahora no tengo O sea, ya está, los dos centrales están cansados Me pones los centrales más frescos O sea, ya está, los dos centrales están cansados El vértigo, el vértigo mira lo que tiene, ahí lo tiene Ni uno del vértigo, ni uno Vinicius Junior, Alan, Neymar, Rodri, Odegaard, Kimmich, Militao, Rudiger Sin, no sé, vamos Yo es que, yo, pon por lo menos uno, ¿no? Para que sea Real Betis para un pie, como tú dices, ¿no? Prefiente la fe que le tienen ellos a sus propios jugadores, ¿no? Bueno, voy a poner lo que le dé la gana, pero que... Camisa 14, camisa 25, camisa 4, camisa 15, Meymar Un buen paseo, Evoqueo Esperemos que nos acuden de esa jugada más adelante Ay, qué pena, tío Habría que dar partido, ¿no? Oh, no Y Ocampo ¡Uf! No, me he equivocado Estoy tonto, tío Ahí estaba ya el partido y no lo hemos hecho ¡Uy! Lo que hemos salvado ¡Vamos palos, Guillermo! Lo que hemos salvado, vamos palos El que perdona acaba perdiendo, tú no sabes eso Ahí tenemos que marcar el segundo, tío El objetivo es sencillo, defender el resultado Todo para atrás, todo para atrás Él tiene más pólvora que nosotros Tiene más pólvora que nosotros ¡Fuera! ¡Fuera! A Mamala, que iba de sobra este El vético iba de sobra este Ha dicho, ¡Uh! Este equipo que tengo yo es muy superior Pues ya está, hemos sabido sufrir Hemos sabido defendernos Y al final hemos estado a punto hasta de meterle a alguno más Pero bueno Él ha tirado más a puerta que nosotros, claro Ha tenido más posición de balón, lógico, con ese equipo Pero al final Teniendo cuidadito, lo hemos podido con él Así que ya te digo Muchos Real Betis balón pie Pero no tienen la formación ni un jugador vético Pues nada, como dice el otro ¡A Mamala! ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós!